Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Esta santa tuvo una viudez fecunda Estamos hablando de Santa Paula Hoy 27 de Enero, recordaremos su historia Paula tuvo una juventud rodeada de lujos Muy cortejada Se casó muy bien Continuó en el matrimonio aquella vida de esplendor y bienestar Vivía lejos de toda la miseria y la pobreza Tenía asco del pobre Pero un día entró también en el palacio la tristeza y el luto Paula perdió a su marido Todavía joven, llena de ilusiones Vio en el ataúd a quien tanto amaba Pasó varios días encerrada en su dolor Separada completamente de todo y de todos Cuando dejó su retiro Paula estaba transformada Reapareció vestida con sencillez Se hizo más humana Las puertas del palacio se abrieron para todos los pobres y los enfermos Allá adentro enmudecieron los conciertos de flautas Las fiestas alegres Para oír los lamentos de los necesitados Anda presurosa por las calles de Roma En dirección a un barrio de los pobres Sube las escaleras cavadas en el suelo Y entra en las casuchas humildes y sucias Después baja hasta los subterráneos del hambre y de la miseria Y busca por todas partes a aquel a quien la gente encuentra más fácilmente entre los pobres Jesucristo Lava a los enfermos sus heridas purulentas A los niños les limpia las cabezas llenas de parásitos Lleva comida y rescostituye a los hambrientos y desfallecidos Antes de morir hizo su testamento En él dejó todos sus bienes a los pobres La Sagrada Escritura nos narra Una mujer completa ¿Quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas En ella confía el corazón de su marido Y no será sin provecho Se busca lana y lino Y lo trabaja con manos diligentes Alarga su palma al desvalido Y tiende su mano al pobre Proverbios 31 Versículo 10 Y siguientes ¡Suscríbete al canal!